Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando de la rueda de prensa que dio esta mañana nuestro presis al Laporta sobre el caso Negreira Laporta ha explicado en mi opinión con claridad los pagos que hacía el Barça a la empresa de Negreira, etc. y para mí no ha dejado nada ambiguo Pero yo me quedo con tres frases de Laporta Qué raro que se queje el club, más favorecido en la historia del fútbol, obviamente, se refiere a Real Madrid La UEFA no ha caído en la trampa de Tebas y lucharemos por el Barça y por este escudo hasta la última gota de nuestra sangre Quiero dejar claro que apoyo desde este humilde canal al 1000% a nuestro presi porque en estos momentos apoyar a Laporta es apoyar al Barça y a este escudo Ahí lo dejo Y ahora vamos al tema principal de hoy El pasado sábado Messi jugó otro partidazo en el Parque de los Príncipes marcó un golazo el tercero sentenciando el partido contra el Lens y seguramente la Ligue 1 El astro argentino sigue batiendo récords Ya lleva 15 goles y 14 asistencias Nada más y nada menos Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y cercana al Paris Saint Germain Acaba de informar que inmediatamente después de finalizar el partido del PSG contra el Lens El mismo Emir de Qatar y dueño del Paris Saint Germain, Al Thaani Se puso en contacto con Lionel Messi Y le ha presentado otra oferta de renovación La misma ficha que tiene Kylian Mbappé Es decir, 60 millones netos por otro año Pero ahora viene lo más bueno La misma fuente asegura Que Lionel Messi le contestó al Emir Diciéndole textualmente No se trata del dinero Sino de la felicidad de mis hijos Y familia Ya he tomado la decisión De volver a mi casa en Barcelona El próximo verano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!